¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Chiquitilina! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Yeah! 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 ¡Chiquitilina! ¡Eh! Mira, ya volvió a cambiar mi modo de cámara. Sí, Guti, es que si, quién sabe, si te pones el arma, como que te cambia el modo. Bueno, eso me pasó a mí, Guti. No, lo que pasó, bueno, yo no tenía arma y me puse sobre ti y me cambió. Bueno, chicos, pero alcanzamos a... No, quítate el arma, Guti, a lo mejor te lo quitan. Ah, sí, ah, ya, ya, ya me la quito, como que se buguea tantito. Bueno, chicos, estamos en un juego en donde tenemos que matar a Hugi Hugi o morir en el intento... ¡Así es, Guti! ¡Sí! Así que vamos a buscar nuestras armas. Mira, chiquita, acá hay un Railgun, hay un Sniper, el Sniper está con todo. ¡Ah, muy bien, Guti! Pues vamos por el Hugi Hugi. ¡Eh! Mira, aquí te puedes cambiar de ropa. De skin, Guti. De skin, sí. ¡Oh! ¡Ah, mira! El de ropita también, que es bien. ¡Oh! ¡Mira esta de Pusheen! ¡Eh! Una de Pusheen, pero no te... Voy a poner el de Pusheen. A ver, a ver. ¡Ah! Se te ve bien bonita, chiquita. Está bien bonita, pero yo como cuál me pondré, a ver. Voy a poner una... El de Pusheen. ¡Eh! No, no es cierto. No, así, así por mientras, así, porque lo... Sí, así, quédate. Guti, yo ando kawaii, Guti. A ver, vamos a ver. Kawaii Darks, porque dispara. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está el Hugi Hugi? ¡Mira, Guti! ¡Ahí está abajo, Guti! ¡Vamos! ¿Dónde, dónde, dónde está? ¡Ah, ya lo vi! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Le estoy disparando! ¡Toma! ¡Ah, Guti! Es que tú lo estás dando con el Sniper, Guti. No, es el Railgun. Es que está potente, Guti. ¡Ay! ¡Me está dando carrera de auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, ya voy, chiquita, ya voy! ¡Ay, no! ¡Ay, Guti! Guti, no lo mataste, Guti. No, es que está bien lejos, chiquita. Todos le estábamos disparando, pero a todos los... ¡Abre, Guti! ¿Qué onda contigo? ¡Ah, que también te puedes poner ropita del calamar, Guti! ¡Oh, chiquita! ¿Del calamar? Voy a poner ropa del calamar, sí. Mira, yo me voy a... ¡Ah, mira, hay carritos! ¿Te puedes subir a los carritos? ¿Y luego qué? ¿A poco te puedes subir, Guti? Mira, aquí está otra cabaña con más ropa. Deja, voy a ver si me puedo subir a un carrito. A ver, ¿te acompaño, Guti? ¡Sí, chiquita! ¡Pero nada más es de uno! ¡Ah! ¡Ah, es de uno! Pero luego no puedes matraquear, ¿o sí? ¡No! A ver, súbete tú atrás, a ver si te puedes subir. ¡Ahí! Pero a ver, Guti, pues déjate que te alcance, Guti, si no te alcanza. A ver, súbete. A ver, aquí estoy. Ah, ¿no? ¿Puedes disparar desde ahí o te caes? A ver, dale, Guti, dale, Guti. ¿No te caes? Aquí yo le doy al Hugui. ¡Wow! ¡Ah! ¡Abre, Guti! Oye, Guti, ¿y si chocas con él? A ver, vamos a ver, Hugui, Hugui. ¡Eh! Estoy dando el Hugui. ¡Eh! ¡Chiquita! ¡Me volteo! ¡Me volteo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Oye, chiquita, es que... Está dando carreta, Guti. ¡Eh! ¿Y ese Among Us? El de Among... Lo están matraqueando, Guti, el Among Us. A ver, vamos a ver. Oye, chiquita, es que esta gira muy así, muy... Pero me lo está distrayendo. ¡Eh! ¡No puedo, no puedo, no puedo! No puedo disparar, no puedo disparar. ¡Ah, ya! ¡Ya lo mataron, ya lo mataron, Guti! Déjame abajo, mire. Espero volvió a aparecer. Vamos a ver con el sniper. ¡Palo! 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 ¡Ah! ¡Ahí viene, viene! ¡Agua, Guti! ¡Vámonos, vamos! ¡Al carrito, al carrito, al carrito, al carrito! ¡Al carrito, al carrito! ¡Guti! ¡Al carrito, al carrito! ¡No! ¡Me mató! ¡Ay, Guti, no! ¡Ah! ¡Me mató, chiquita! A ver, mira, voy a hacer algo... Voy a agarrar... ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Este no es el sniper! ¿Qué? ¿Te mató? ¡No! ¡Ah! ¡Ya me mató, Guti! ¿Dónde está? Oye, chiquita, es que está bien complicado, ¿no? Es que, ¿sabes qué, Guti? Yo voy a, a lo mejor, a agarrar una matraca. Aquí está una matraca. ¿Eh? ¿Por qué no? Aquí, mira, ¿dónde estoy yo? En esta plataforma. Hay una matraca, Guti. ¿A poco? ¿Dónde estás? ¡Ah! Pues tú la traes, Guti. ¿Por qué no me dices? Pues sí, yo la traigo desde el principio de los tiempos. ¿Y por qué no me dijiste, Guti? Pues porque no... ¡Ya se murió! ¡Eh! ¡No te tengo miedo! ¡Ju, ju, ju, ju! No hay parazo, no hay una parazo en la chompa. ¡Ahí está! ¡No te tengo miedo! ¡Dale, Guti, dale! Ahí está. Otro. 100 puntos. 400 puntos. ¡Dale, Guti, ¿por qué viene desde mí? ¡Ah! ¡Guti! ¡No! ¡Guti, no lo mataste! Chiquita, es que está bien difícil la mira. ¡Ah, no, chicos! ¿Cómo ven? Guti es un fraude. ¡Ah! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene para acá, viene para acá! ¡Corre, Guti, corre! ¡Corre, Guti, corre! ¡Corre, Guti, corre! ¡Corre, Guti, corre! ¡Chiquita, es que... ¡Ah, ya lo mataron! ¡Ya lo mataron! ¡Pues fui yo, Guti! ¡Ay, pero ya te lo dejé todo bien, Javi! ¡Ay, nada, pero Guti, tú eres un fraude con el sniper! ¡Chiquita, es que está bien difícil apuntar con el sniper! ¡No! ¡Mira, mira, ahí! ¡Mira, que a lo mejor, Guti! ¡Ya le di con el sniper! ¡Mira, le estoy dando con el sniper! ¡Está todo pujado! ¡Mira, yo le estoy matando! ¡Ándale! ¡Eh! ¡Agua, chiquita! ¡Atrás de ti, atrás de ti! ¡Ah! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme, Guti! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Le estoy dando con la matraca! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Ya me van a matar a Guti! ¡Ah! ¡Chiquita, es que corre muy rápido! Es que, a ver, no hay per... ¡Ay, Guti, me quitaste la matraca! ¿Cuál per... ¡Ah, a ver, no sé! No sé, a ver... A lo mejor hay per de velocidad y no me lo he en cuenta. A lo mejor, y nosotros estamos batallando porque... A ver, pero este parkour no te dará algo, Guti. A ver, vamos a ver. Hay que checarlo. ¡Parkour! ¿Por qué es parkour con la matraca, Guti? ¿Por qué me gustan las emociones fuertes? ¡Ah, mira, chiquita! ¡Es la carpeta voladora, la de esta cosa! ¡Ah, ok! Entonces está bien, Guti, para tenerla. ¡Y otra arma, Guti! ¡Mira! ¿Y otra arma? ¿Qué arma es esta? ¡Shotgun! ¡Ah, es una escopeta! ¡Ah, bueno! ¿Y si podemos ver? ¡Pues yo me voy! ¡Adiós! ¡Claro que sí! Yo no sé por qué estoy... ¡Mira cómo estoy volando, chiquita! ¡Ah, tú también! ¡Sí, Guti! Es que ahora sí volamos, Guti. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Jugi, Jugi! ¡Mira, yo lo distraigo, yo lo distraigo, yo lo distraigo! ¡Ese Jugi, Jugi! ¡Ah! Yo lo matraqueo, Guti. Tú lo matraques, tú lo matraques. Yo lo distraigo. Mira, yo me lo llevo para otro lado. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, Jugi, Jugi! ¿Por qué camina así, Guti? Como que le duele la lumbar, la lumbaría. Chiquita, pues que no sé. Como que se me hace que se quedó rosadito. A ver. ¡Ah! ¡Ah, ya sé por qué camina así, chiquita! Porque en el juego se cayó. ¿Te acuerdas al final? ¡Ah! ¿Fue eso o qué? Anda lesionadito. Sí, anda lesionadito. ¡No, no le hagas daño! ¡Ah, me mató! ¡Ándale, Guti! Por andar alrededor. Oye, Guti, yo no fui a la cabaña que está allá. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál cabaña? ¿La que tengo atrás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay más ropita! ¡Ah! ¿No la vayas a agarrar? ¡No! ¡Oh! ¡Y una escopeta! ¡Ah! ¡Mira! ¡Que podemos hacer picnic, Guti! ¡Mira! ¡Y no nos trajimos flores para lo del...! ¡Ah! ¡Para la hiptopia, Guti! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ah! ¡Hay que rescatar a ese chico, Guti! ¡Pobrecito! ¡Dale, dale! ¡Estoy dándole, estoy dándole! ¡Ah! ¡No! ¡Muere! ¡Muere, Jugi, Jugi! ¡No disparo! ¡Muere, Jugi, Jugi! ¡Muere, Jugi, Jugi! ¡Ya, ya murió! ¡Murió! ¡Bien, Guti! ¡Ay, otra vez está detrás del chico! ¡Otra vez está detrás del chico! ¡Ah, ya lo mató, creo! ¡Lo tunelea, Guti! ¡Sí! ¡Aguas, chiquita, aguas! ¡Chiquita, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado! ¡Eh! ¡Oye, qué padre que le podemos matar! ¡Eh! ¿Pero por qué le estoy disparando? ¡Ay, no! ¡Ay, llegué conmigo! ¡Ay! ¡Justo! ¡Eh! ¡Matracasos, matracasos! ¡No te tengo miedo, ju, ju, ju! ¡Palo! ¡Se desintegró! ¡Es que le pegué con el Railgun! ¡Ah, con razón! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, Jugi, Jugi! ¡No vayas para allá! ¡Te voy a matar ahí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oye, no le quita mucha vida, de todos modos, eh! ¡Aguanta mucho el Jugi, Jugi! ¡Ay, la cara, chiquita, de la cara! ¡No has intentado atropellarlo, Guti! ¡Ahí vamos, vamos! ¡Ay! ¡Te voy a atropellar! ¡Ay, Dios, me volteó! ¡Ay, muérete, 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 Jugi! ¡Ay, mató a la chica que estaba en el otro carro! ¡Cien puntos! ¡Cien puntos! ¡Ey, ya se murió! ¡Ay, no! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Yo lo atropello, yo lo atropello! ¡No, chiquita, corre, corre, corre! ¡Te va a matar! ¡Ay, me estoy volteando, no! ¡Eh, por qué te estás yendo volteada! ¡Chiquita, no, 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 no! ¡Me voy, se cancela! ¡Corre, corre, se cancela! ¡Está matando a todos! ¡Tiendo miedo! ¡Chiquita, no, corre! ¡Dispárale, Guti! ¡Le estoy pegando! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Ay, chiquitilina! ¡Hombre, chiquita! ¡Ay, y no hay otro lugar aquí a dónde ir! ¿Qué? Vamos a ver, vamos a agarrarle... Para explorar, Guti ¡Eh, me volteo! ¡Ay, me volteo! Vete, vete, vete Vamos por acá, por acá Mira, acá están todos los carritos Y acá... ¡Oye, estos carros están bien inestables, chiquita! ¡No, no, no, no! Se quedó parada el jujuju Es que está viendo a alguien ahí arriba ¡Jujuju! ¡Ay, chiquita, qué onda! ¿Por qué se mueven así estos carros, estos autos? Como que quiere ir contigo, Guti, ¿eh? Ahí va contigo ¡Viene, viene, viene! ¡Ay, no! ¡Viene conmigo! ¡No, no, corre, chiquita! ¡No! ¡Corre! ¡Me voy! No se sube a la escalera No se sube, no, ah No se sube Ah, imagínate que se suba Ah, y si lo llevamos para arriba Vamos a llevarnos al jujuju arriba, chiquita ¡Ah, que se suba a la escalera! ¡Sí! ¡Uy, pero siempre y cuando no nos mate, Guti! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, chiquita! ¡Corre, corre! ¡Ahí viene! Es que no sabe qué hacer No, está en conflicto, Guti Mira, vuelta y le hace ¿Eh? Está en conflicto Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ay, chico! ¡Ah, va a matar al chico! Sí, lo va a matar, ya lo mató Ya lo mató ¡Eh, como que se me laggeó! ¿Eh? ¿Dónde está? Ah, es que se laggeó porque se murió ¡Huyugi! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ah! Hay que atraerlo bien, Guti Sí, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene Mira, aquí, dale vuelta ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Atráelo, atráelo, Guti! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ven, ven, juguí, juguí! ¡Ven, ven! ¿Subió? ¡Ven! ¡Venga, chico, un papá! ¡Venga, chico, un papá! ¡Venga, chico, juguí, juguí! ¡Dame una bachito! ¡Eh, mira! ¡Eh! 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 ¡Se quedó! ¡Eh! ¡Ah, chiquita! ¡Corre! ¡Sí se sube! ¡No! ¡Sí se sube, mira! ¡Ahí, ahí! ¡Pasito, pasito! ¡Ahí la lleva, ahí la lleva, Guti! ¡Ahí la lleva, ahí la lleva! ¡Venga, chico, juguí, juguí! ¡Eh! ¡Ah, te puedo bajar vida a ti! ¡Ay, Guti! ¡Esto no me matrajes, Guti! Yo dije, ¿por qué le está bajando la barrita verde? ¡Chiquita, por qué te puedo... ¡Eh! ¡Pero es que quién se lo llevó acá abajo! ¡Ya lo distrajeron, Guti! ¡Eh, juguí, juguí! ¡Hugui, juguí! ¡Eh! ¡Me quedé sin balas! ¡Vengate, vengase, vengase, vengase! ¡Vengache, juguí, juguí! ¡Vengache, vengase! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah, no! ¡Vengase, no se atore con el carro! ¡Es que parece torombolo, Guti! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Me sorprendió! ¡Oh, porque me troleó! ¡Me agarró por sorpresa! ¡Vengase por acá! Yo bien confiada, yo dije, no, se va a ir con Guti, nada. Ahí va, ahí va otra vez, ahí va otra vez. ¡Eh, chicos! Tráiganlo para arriba, tráiganlo para arriba. Llévenlo para arriba. Ahí viene, ahí viene. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Es bien troll, es bien troll! ¡Ahí viene! ¡Que se suba, que se suba! ¡Ah! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía, troll! ¡No, hombre! ¡Trolebus! ¡No, Guti! ¡Chiquita, pero es que se está quedando atorado ahí! ¡No, hombre, Guti, ya no sube! ¡Mira, mira, ahí viene! ¡Bien! ¡Es bien trampas! ¡Mira, mira, mira! ¡Me quiere trolear! ¡Me quiere trolear! ¡Me quiere trolear! ¡Venga, chiquita, vengase por acá! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy! ¡Venga, chiquita! ¡Hombre, Guti! ¡No se sube! ¡Es bien sacatón! ¡Mira, vamos a tomarnos una foto! ¡Es bien miedoso! ¡Mira! ¡Ay! ¡Cuál es la humilde! ¡Vente, chiquita, para acá! ¡Mira, aquí nos tomamos una foto con el Hugi Hugi sacatón! ¡Hola! ¡Ah, ya lo mataron! ¡Ay, chiquita, está! Pero, ¿sabes qué, Guti? Faltó que tuviera secuaces. Sí, que tuviera otros Hugi Hugi chiquitilines. Sí, de perdido para darle ahí más... ¡Ay, chiquita! ¡Más tracasos! ¡Ay! ¡Ay, apenitas! ¡Eh, Hugi Hugi! ¡Hugi Hugi! ¿Y ese Sonic? ¿Cuál, Guti? El Sonic ese que está volando. ¡Ah! ¡Eh, no hay perro para volar, para volar, para brincar! A lo mejor si había perros. ¡Ah! ¡Ah, se murió! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Dónde? ¡Atrás de ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Me volteé y estaba encima de mí, Guti! ¡Ay, chiquitilina! Aquí está, mira, aquí está, aquí está con nosotros. ¡Eh! ¡Hombre, Guti! ¿Tú crees que llegue allá corriendo? ¡Ay, ya! ¿Dónde? ¡A ver, inténtalo! ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Chiquita, me mató! Bueno, nos dimos cuenta, chicos, que es un Hugi Hugi muy troll. ¡Hombre, mega troll, chiquita, mega troll! A mí me trolleó bastante, Guti. Se volteaba y me hacía la finta, Guti. ¡Ay, chiquitilina! Pues es que así son estos Hugi Hugi. De repente, mira, hasta después cambiar de cabello y toda la cosa. Mira, y te puedes poner el traje de este. Es abajo, Guti. ¡Ay, es abajo! Pues me gustó, Guti. Pues a mí también me gustó, aunque se me está lagueando de repente. A mí también se me laguea. Ah, es que se laguea cuando lo matan, Guti. Por eso. Bueno, chiquitita, pues aquí le dejamos, ¿no? Sí, hasta aquí, Guti. ¿Qué onda? ¿Qué dice la amiga? Es que mi monito está en otra posición, mi monita. Ah, sí, yo te veo bien. Está bien rara. Ah, es que la mía está bien extraña. Es que tú eres muy extraña, chiquita. Así es. Así es. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima. Trajimos este jueguito porque lo vimos y está así como que muy curioso. Mandamos a Hugi Hugi un buen de veces. Y aquí estamos. Claro que sí, con nuestros amigos y amigas aquí. Bueno, adiós, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Oye, ¿puedo flotar? ¿Puedo flotar? Puedes flotar, Guti. No lo puedo creer. Sí, porque todos flotan. Saludos a las compañeras que están aquí, Guti. Sí, saludos a todos. Saludos. Saludos. Bye. Los queremos mucho. Hasta la próxima. Adiós, amigos. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Chau. 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 Chau.